Letras de Fuego, pasión por la literatura. Hoy, jueves 8 de junio, tiene un programa maravilloso. Una novela, la noche oscura. La noche oscura tiene sus lectores, las personas espirituales, esas personas que siempre andan buscándole el sentido a la vida, que viven con un propósito. Todos en determinados momentos de nuestra vida tenemos una noche oscura. Una noche oscura donde nos preguntamos ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Tendré una misión? Y por allí se van todas esas preguntas existenciales. No las hacemos todos. Todos en determinado momento tenemos que tomar una decisión muy difícil. Y en la novela les explica con lujo de detalles ¿Cómo se hace un discernimiento espiritual para escoger la mejor decisión? Porque con esa decisión tendremos que vivir el resto de nuestra vida. Poner los pros y los cons. Cuando uno se pinta un escenario y siente angustia, ese no es el camino correcto. Cuando usted dice yo lo haré de esta manera y siente paz, entonces ofrezca la devoración, porque esa es la decisión correcta. La noche oscura aborda un tema espinoso en la sociedad actual. El embarazo en adolescentes. Y esto no solo va para las adolescentes, va para sus padres, jóvenes. No quiebren su futuro con un embarazo no deseado. No lo hagan. Esperen tener una carrera. Porque para todo hay tiempo en esta vida. Hay tiempo para jugar en la niñez. Hay tiempo para estudiar. Para hacer una carrera. Y tiempo para formar una familia. Y ya con ese pensamiento maduro para escoger a la mejor persona. Recuerden que sus hijos merecen los mejores padres y las mejores madres. Hagan la elección correcta. Y no la van a poder tomar a los 12, 13 años. No. Cuando sean capaces de tomar una decisión bien pensada. Bueno, jóvenes, en este programa vamos a tener diferentes aspectos. Tendrán las palabras de la autora de esta novela, Rosmarita Apia. También tendrán los personajes inolvidables de La noche oscura. Un breve anecdotario. El análisis de la novela por Julie Boutet. De la Secretaría de Análisis Literario de Letras de Fuego y de Siembra de Lecto. También tendremos momentos poéticos. Con el poeta, uno de mis poetas favoritos. Melitón Rogles Estinas. Compartan este video con todas sus amistades. Después de la pandemia, yo me pasé al mundo online. Para evitar un contagio. Porque ustedes saben que mi salud es frágil y mis defensas son bajas. Pero eso no significa que esté inactiva. Estoy más activa que nunca. Porque en estos tres años de pandemia, tres años y dos meses, he dado 642. Entre entrevistas, conversatorios y el programa Letras de Fuego. Yo estoy a la distancia de un clip. Pronto me verán presencialmente. Porque no hay mal que dure 100 años. Mi cuerpo que los resista. Y mi abuelo decía, ni médico que lo cure, ni remedio en la botica. Así es que yo estoy bien por las personas que se han preocupado por mi estado de salud. Estoy bien porque me cuido. Y quiero estar muchos años con ustedes para ofrecerles mi narrativa. Que yo sé que les encanta. Un fuerte abrazo. La intención de toda mi obra literaria, además de entretener, es rescatar los valores inherentes al ser humano. Como la solidaridad, la honestidad, la responsabilidad, el compromiso y la búsqueda de nuestra misión. En el transcurso de nuestra vida, todos tendremos una noche oscura, una crisis. En la cual nos hacemos las mismas preguntas que se hace la protagonista de esta novela. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene mi vida? Al superar esa crisis existencial, nuestra vida adquiere sentido. Y es en ese momento que comenzamos a vivir con un propósito. Este es el tema principal de mi novela. En el inicio fue dirigida a los jóvenes porque está el embarazo en adolescente. No obstante, la mayoría somos jóvenes de espíritu. Cuando a varias de mis amigas les gustó, supe sin duda alguna que era lectura para todo público. En ellas se utiliza el recurso de la tecnología del internet para solidarizarnos con el sufrimiento de personas geográficamente distantes, pero muy cerca de nuestros corazones. ¿Esto les suena raro? Lean La noche oscura y lo descubrirán. En ellas también encontrarán los conceptos básicos para ayudar a familias con problemas, entre ellos la comunicación. En esta novela llamó humor, tensión, solidaridad. Pero el factor común de mis novelas es la esperanza. Sin embargo, lo que yo considero de mayor importancia es el deseo de ser mejores seres humanos. En este mundo tan materialista y con tendencia a la corrupción, es importante que cultivemos nuestra espiritualidad. Uno de los personajes principales es un ángel, pero este es un ángel cibernético con correo electrónico y todo. La protagonista lo involucra en el uso del internet. Es importante que no olvidemos que a nuestro lado está ese ángel. Muchas veces no lo percibimos porque vivimos en una noche oscura, el ajetreo de una vida cotidiana, el apuro, el ir corriendo. Lo único que tenemos que hacer para contactarnos es buscar su luz, su consuelo y nos llenará de esperanza. Se rasgarán las tinieblas de la enfermedad, de los conflictos, de los rencores y de las tristezas. Él iluminará nuestras interrogantes, mostrándonos el sentido de la vida, sosegando el espíritu y inundando nuestro ser de amor, paz y serenidad. Para concluir, quiero agradecerles a todos, sobre todo a mi ángel que nunca se separa de mí, mi ángel Rafael. En esta novela encontrarán una metodología para invocar a su ángel, para conocer su nombre, para que esté a su lado y que perciban su presencia. Muchas gracias. Rosemary Tapia, las anécdotas en torno a la creación, al origen de la novela y anécdotas posteriores a la publicación. Bueno, ¿cómo surge la novela? El doctor me había mandado un electroencefalograma con su presión del sueño por 24 horas, sin poder dormir. Tomé varias tazas de café, leía, veía televisión. Nunca me da sueño antes de las once y media de la noche. Ese día que no podía dormir, desde las siete y media tenía sueño. Así son las contrariedades de la vida. Yo recuerdo como hoy que yo me asomé a la ventana y contemplé la noche. No había una sola estrella. Y yo pensé, la noche oscura. Yo tenía problemas de salud y yo recorté el poema de San Juan de la Cruz, La noche oscura. Ya yo tenía tres novelas dibujos. Voy a hacer una novela que el título sea La noche oscura, donde la protagonista hace una crisis existencial y le busca el sentido a la vida. Recuerdo que esa noche llegó mi vecina Magda a visitarme. Anterior a la llegada de ella yo tuve varias horas en soledad, meditación. Sentí la sensación de vacío, de soledad que debe sentir un exiliado. Cuando nuestra mente se queda en silencio, hace como un examen de toda la situación del entorno y me di cuenta que mi mente corría a una velocidad vertiginosa. Cuando pierdes la capacidad de controlar tus pensamientos, nos volvemos autómatos, sin libertades ni opciones, solo compulsiones. Guardé silencio. En el silencio tú encuentras tu centro. Y me hice la pregunta que todos nos hacemos en esa noche oscura de reflexión. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? Pero ese silencio, como les dije, nos hace volver a nuestro centro. Y recordé los días de mi niñez cuando estaba sola, siendo una niña, que yo tenía un amigo imaginario. Estoy segura que era mi ángel, Rafael. Y yo le invocaba y conversaba con él. Y yo invoco mi ángel, Rafael. Estoy sola y siento como que me contestaba, no estás sola, yo estoy contigo. Yo estoy convencida de que todos tenemos un ángel a nuestro lado que nos acompaña en las horas de desolación. Estoy convencida de eso. Es más, he estado en peligro y he sentido esa presencia protectora. Llega mi amiga Magda y me dice, Magda, vamos, te invito a tomar un café. Digo, no, los tomamos aquí mismo, no estoy en condiciones de salir. Comenzamos a conversar y le digo, yo voy a hacer una novela que se llama La noche oscura. Dice, ay, qué título más subjetivo, me parece muy buena idea. Conversamos, digo yo. No sé por qué a veces uno se siente perdido entre una multitud indiferente, entre acontecimientos desprovistos de sentido. Llega ese momento que uno dice, no, yo voy a buscar mi misión en la vida. No importa que estés enfermo, no importa que estés triste. Búscala. Recuerden que esta novela se hizo como en el 2001, 2002. Habían salas de conferencia en internet. Yo de vez en cuando entraba, conversaba con una que otra persona y digo, Magda, vamos a entrar. Había un chico que el pseudónimo era Imotec en la sala de conferencia. Y él comienza a conversar directamente conmigo. Nos pregunta de dónde son, somos panameñas, a qué te dedicas. Ya yo tenía tres novelas. Yo día de una vez escritora. Dice, te voy a dar el tema para una novela. Digo, ¿el tema para una novela? Dice, sí, soy gemelo y no conocí a mi padre. Yo me quedo expectante y le digo, no conociste a tu padre, nunca se ocupó de mí. Y yo le contesté, que los jóvenes o los niños no tienen padre, yo estoy segura que tienes una madre extraordinaria. Y él me dice, así es, mi madre es extraordinaria, nunca nos ha faltado nada. Y sobre todo, nos llena de amor, a mí y a mi hermana. Magda se despide. Yo vuelvo a entrar en la sala de conferencia. Y no recordaba el nombre, de repente decía, Ángel, Rafael, recuérdame. Me llega Imotec. Me dice que su nombre era José Manuel, muy español, y que su madre, su madre lo sobreprotegía, tanto a él como a su hermana. Me dice algo que me parte el alma. Me dice que tenía una abuela y una bisabuela. Que la bisabuela era muy divertida, pero que la abuelita siempre sentía rencor. Y que él notaba que no lo quería. Y ahí se suspende toda la comunicación. Y con eso yo hago la novela La Noche Oscura. Los personajes inolvidables. Esta vez le corresponde a la noche oscura. Está Xiomara. Una mujer que le busca el sentido a la vida. Porque su vida está llena de prisa. Trabaja mucho. Anda corriendo. No tiene tiempo para reflexionar. Le mandan un examen con su presión del sueño. Y tiene que esperar toda la noche sin dormir. Y en esa noche reflexiona. Recuerda a su ángel que de niña la acompañó. Y comienza un diálogo con él. Y con el ángel, que es el otro personaje destacado, ayudan a familias que tienen graves problemas. Entre ellos, el embarazo, en adolescente. Y recomienda que se reúna la familia, que converse sobre los problemas. Una familia que se comunica. Es una familia que evita problemas. Y estos dos personajes, que a nivel de la trama, las familias reflexionan. Que cambien viejos patrones de conducto. Y que busquen el sentido de la vida, que no es otro que el servicio generoso al prójimo. Esos son mis dos personajes destacados, inolvidables. Cuando nuestra mente comienza a correr de modo tan acelerado, pierde la capacidad de controlar sus pensamientos. Nos volvemos autómatas, sin libertad ni opciones. En cambio, tenemos compulsiones. Y así llegamos a escoger recuerdos. Rosemary Tapia. Esta noche les presento el análisis de la noche oscura. Muchas veces, las circunstancias nos hacen poner un alto para tomar conciencia de nuestra propia vida. Para que podamos reflexionar en silencio hacia nuestro ser. Que tiene tras de sí el vacío, desconcierto y soledad que se apodera de nuestra mente. El sentir miedo enfrentando situaciones a límite, como una presión compulsiva que nos lleva a preguntarnos de qué sirve alcanzar el éxito profesional si en tu interior sientes un inmenso vacío. En el camino que recorremos, es necesario revisar los patrones de conducta para permitirnos disfrutar del tiempo. La fortaleza que te permite afrontar la vida de forma coherente, con sabiduría y equilibrio, haciendo uso del discernimiento que lleva a la paz. Llegado a este punto, el ser humano no está solo. Existen ángeles que se manifiestan de dos formas. El primero, como aquel servidor espiritual y mensajero de Dios. Y el segundo, como las personas que él envía y que aparecen cuando más las necesitamos. Con la disposición de ayudar al prójimo, con naturaleza expresiva, empatía, con un fuerte pensamiento independiente, que además brindan su escucha e intuición desde un conocimiento inacto. Ambos comprometidos para minimizar el sufrimiento y orientar. La obra hace un énfasis preciso en que todas las personas tenemos una misión, un propósito que le da un significado a nuestra vida. Lo descubres y al hacerlo realidad, te hará crecer y evolucionar, llevándote a esa transformación personal que te sensibiliza. No podemos estancarnos viviendo en el pasado, porque nadie puede cambiar. En los periodos de crisis, hay que buscar esa fuente de luz que nos hace avanzar. La historia tiene la particularidad de entrelazarse con otras historias contadas dentro de la misma trama, conjugadas con un fin específico y muy espiritual, dedicado a la familia y desarrollo de sus vidas, a tomar control y dejar de lado el egoísmo, el arrastre de resentimientos acumulados que traen como consecuencia decisiones equivocadas. Permitir que haya una comunicación sana con base en la confianza, sanar las heridas y a perdonar, para no quedarse con el dolor sufriendo en silencio. Resaltando que no debemos ser indiferentes a él, porque lo que nos une no es la cercanía, sino el amor, esos lazos y vínculos que se forman. Todo lo mencionado es una valiosa enseñanza. Por ello, cada vez que aconsejes u orientes, hazlo con la convicción de respetar su autonomía y libertad de elección. Rosemary Tapia. Este ha sido la síntesis de la noche oscura. Día férrea. A veces siento que un tren pasa por las paralelas de mi frente, queriendo descarrilarse entre las sienes y como a un sudor volcar al abismo mis memorias. Lucho por controlar el mando, enderezar su rumbo, disuadirlo de cualquier estropicio. Abro una ventana para que la brisa pasajera me devuelva un poco de la calma que perdí. El brillo encenizado en mis ojos. Afuera, el paisaje es triste como una nuez seca. Ya nada en su entorno me sorprende. Solo se escucha el ruido del tren en su bregar, el eco silencioso de una palabra que, asustada de abismo, se aleja del bullicio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!